para el presidente del sindicato de la dirección aduanera de impuestos es injusta la desvinculación de 154 trabajadores provisionales de esta empresa para vincular a 154 trabajadores que apelaron mediante un fallo de tutela donde el juez apeló a favor de los demandantes recordemos que estos nuevos trabajadores ganaron la convocatoria de concurso que se realiza cada año en esta empresa y quienes tienen que ser vinculados en el menor tiempo posible el año pasado se salió un decreto nuevo de carrera que es el decreto 927 que obliga a que cada año haya concurso en la entidad este concurso y este decreto también saca un parágrafo transitorio que en el artículo 36 que da una protección a los actuales compañeros provisionales que hay en la entidad estos compañeros provisionales les da esa garantía el decreto pero una un fallo de tutela con con el ánimo de que los demás personas que ganaron el concurso pues los nombres en la entidad porque igual están en una lista de elegibles lo ganaron y tutelaron su derecho y el juez falló a favor de esa persona tutelante pero no falló teniendo en cuenta en integridad el decreto 927 y no tuvo en cuenta el parágrafo transitorio que protege a los funcionarios provisionales en la entidad entonces hoy en la dirección de la DIAN se ve abocada y desconoce también el decreto porque no lo está aplicando y no lo está haciendo respetar y pone en riesgo la estabilidad relativa por decirlo así de los funcionarios provisionales teniendo que nombrar 154 funcionarios nuevos de carrera por encima de los cargos provisionales y teniendo que desvincular estos funcionarios a través del decreto 927 obliga a que cada año se dé la convocatoria de concurso para los diferentes cargos pero en uno de sus parágrafos protege los derechos de los empleados provisionales de acuerdo a lo que anunció el señor director el día de ayer donde dijo él la respuesta que nos dio es que el juez no tuvo en cuenta el parágrafo y falló de esa forma y que él tiene que acatar el fallo pero él como director general también tiene que acatar el decreto 927 y eso es lo que estamos pidiendo hoy en la entidad y no sólo el incumplimiento de ese acuerdo sino muchos otros más porque en buena aventura sabemos toda la problemática que hay social y demás según declaraciones por parte del presidente en la DIAN habrían 10 mil ofertas de vacantes que se encuentran libres listas para ser ocupadas por los profesionales que cumplan con el perfil si la DIAN hoy tiene 10 mil vacantes donde no hay funcionarios y la DIAN puede hacer al buscar la forma de que no despida a estos compañeros porque tiene 10 mil vacantes donde no hay ningún funcionario y sale la tutela y si tiene que desvincular a 154 teniendo 10 mil vacantes desocupadas entonces es lo que nosotros nos parece triste que tengan que desvincular a los compañeros y ya hay más tutelas que están llegando nuevas de otros cargos a esta gran problemática se le suman las precarias condiciones en las que han venido ejerciendo sus labores donde no cuentan con dotación y demás material necesario